bendiciones mi gente de cultivo de tilapia si más aquí estamos donde un amigo ayudándole a hacer la venta esta tilapia tienen 5 meses de edad y mira como está dale like, comenta como va a dar un y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.